Ven a acabar de una vez Estar lejos de ti Ven, que sea la última vez Que me des tus caricias Ven, tan solo una vez más Hazme la caridad de estar cerca de mí Voy a brindar esta vez Con el brindes más triste Voy a brindar esta vez Porque tú ya te fuiste Voy a brindar porque tú Cuando vuelvas a mí Seas igual como fuiste Voy a brindar por tu amor Porque fue muy traidor Pero fue el que más quise Voy a brindar esta vez Con el brindes más triste Voy a brindar esta vez Porque tú ya te fuiste Voy a brindar porque tú Cuando vuelvas a mí Seas igual como fuiste Voy a brindar por tu amor Voy a brindar por tu amor Porque fue muy traidor Pero fue el que más quise Ven a acabar de una vez Tu obra Tu obra está incomplenta